Traigo en el alma un sentimiento Que está matando a mi corazón Que no te acuerdas lo que dijimos Y que juramos juntos los dos Y yo te quería mucho Y te entregaba todito mi amor Y tú fingías que me querías Y me has dejado un inmenso dolor Y hoy Yo me di cuenta que me mentías Y me engañabas con otro amor Te burlaste de mí Lo vas a pagar Tú no tienes perdón Ha pasado el tiempo Y dentro de mi pecho No te puedo sacar Pues te has clavado Como una estrina Que tal vez nunca la pueda arrancar Yo me di cuenta que me mentías Y me engañabas con otro amor Te burlaste de mí Lo vas a pagar Tú no tienes perdón Y meets la oportunidad Tú no tienes perdón Gracias por ver el video.